Es que tío, le estaba dando al pase y no hacía el pase y me he cabreado y solamente he hecho dos entradas, pero joder, que dos entradas Espera eh, Atlético-Getafe, estos son españoles eh La mayoría de los que hemos jugado antes son españoles Está en disposición de disparo Tiene con comodidad Parece que es córner Parece que es córner El equipo contrario le regala la pelota Se la quita limpiamente Le arrebatan el balón al rival Está merodeando el área rival en busca de hueco Atención al cabellazo Lo que pasa es que ha atacado una hora como en central Ahí se acaba el ataque, veamos como la juegan Prueba en lanzamiento No puede ser tío Me están teniendo imprecisiones tío y no las estoy aprovechando tío Os coche La pone al hueco a la portería rival a ver cómo termina ni otro tío espero hasta el último momento para hacerle bien en pase tío a ver si las te rompo la crímena si yo no he sido así pues mira yo iba agarrando nada más le pega con la cabeza madre mía tío madre mía gustar y gustar y gustar y hola me ha roto entra en zona de peligro intercepta justo a tiempo cada hombre gonzález el equipo contrario logra interceptar el balón os he dicho he hecho la graveciña antes y no me habéis hecho caso consigue pero no puede controlarlo y eso se ha marchado a saque de esquina la engancha con la cabeza un portero tío joder tío la estoy controlando no 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 Está buscando huecos en la defensa Con un brillante juego de pase ¡Chuta! ¡Claro que sí! ¡Buenas paradas, Paco! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ves! ¿Qué decir? ¡No vayas! ¡Ahí voy yo! ¡A ver si puedo llegar! ¡La bola que se mueve hacia la banda! ¡El técnico insiste en que sigan jugando así! ¡Se la ha quitado de los pies! ¡Pero no consigue controlarla! ¡Y sacará de escena! ¡No ha querido complicarse la vida! ¡Barragán! ¡Pierde el balón a manos de su rival! ¡No! ¡Ninco he podido oírme, tío! ¡El defensa no puede con él! ¡Entra con decisión y le quita el esférico! ¡Aunque no lo controla! ¡El equipo contrario va a regalar la pelota! ¡Cada vez más cerca de la portería rival! ¡Intenta el disparo! ¡En el fútbol del que perdió! ¡Así que me tiro a cortarla! ¡Y el tono se pone por delante, tío! ¡Seguro que se van a acordar de esa ocasión! ¡Porque tú cortas y intento ganar la posición! ¡Si lo hacemos al revés, ya has visto lo que pasa! ¡Acabáis tres en el suelo! ¡Perdido! ¡Tío, también encantado! ¡Tiene la posición con el de Daniel! ¡Peligro, peligro, peligro! ¡Uy, por qué poquito se le ha ido! ¡Y con un marcador tan ajustado, Manolo! ¡Seguro que se tira de los pelos! ¡Casi consigue arrebatársela! ¡Venga ya, tío! ¡Se la están siguiendo jugando, tío! Pero la están siguiendo jugando, tío ¡Qué bien se entiende entre ellos! ¡Desde ahí podría incluso tirar! ¡No ha podido salir! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y yo entro por el medio, además! ¿Cómo? ¿La ha parado? ¡Sí que la ha parado! ¡Sí, madre mía, tío! Le digo, ¿cómo ha fallado eso? ¡Y despeja el peligro! ¡Ya ves, tío! ¡Voy a empezar a chutarlo! ¡Madre mía, el portero! ¡Qué manopla, tío! ¡Qué manopla! ¡Qué manopla ha sacado el portero, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, ya! ¡Pierden el balón a la primera! ¡El árbitro! ¡Madre mía, el manopla ha sacado el portero, tío! ¡Oh! ¡Hostia, qué manopla ha sacado el portero, tío! ¡Ya están todos los jugadores sobre el campo y el balón echa a rolar! ¡Empieza la segunda mitad! ¡El love to roll! ¡Puede haber peligro en esa jugada! ¡No sé si se olvidó de su cumpleaños! ¡Se quería compensarle! Pero vaya regalito en el saque de banda ¡Abre el campo sobre la banda! ¡Abre el campo sobre la banda! ¡El defensa despeja el palón centrado con mucha intención! ¡La ocasión está ahí! ¡Estaban esforzándose para recuperar la posición y lo han hecho! ¡Ese tiro busca el gol! ¡Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo! ¡Mira el lateral! ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! ¡Está intentando provocar el fallo al real! ¡No puede ser, tío! ¡No he visto una mierda! ¡Esa es la que tenías tú, tío! ¡Esa es la que tenías tú! ¡Es que no he visto un pimiento, tío! ¡Es que a mí me van bloqueando todo el rato, tío! ¡No he visto un pimiento, tío! ¡Te estaba viendo entrar, tío! ¡No ha conseguido controlar el esférico! ¡Prueba suerte! ¡Sacarlo! ¡Oh! ¡Bueno, si siguen buscando el gol así, terminarán por conseguirlo! ¡Más interceptado en el centro del campo! ¡Y a veces los hábitos no se quitan el silbato de la boca ni para respirar! ¡Pero esta vez ha dejado seguir! ¡Sibarolo! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho es la muy buena decisión! ¡Pero a ver! ¡Franco, gada mí! ¡Es que yo te he visto un pimiento! ¡Es que le estaba pidiendo! ¡Yo lo estaba pidiendo para ver redondo, tío! ¡El árbitro la tenía guardada y ha sido terminar la jugada en la que aplicó la ley de la ventaja y sacar la amarilla! ¡El árbitro lo ha hecho muy bien! ¡Sí, señor! ¡Qué gran entrada! ¡Ha recuperado la melota! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bueno, ocasión para adelantarse! ¡Vamooo! ¡Va gan! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Se han adelantado en el marcador! ¡Los defensas vuelven a mirar al guardamete y sus caras lo dicen todo! ¡Toni, pero no te líes! ¡Si estás solo, tío! ¡Si estás solo, tío! ¡Que no me he liado! ¡Que pida la pelota y he visto portería! ¡Solo eso! ¡Ahora qué, tío! ¡Ahora qué! ¡No me he tirado, tío! ¡Me he regateado, tío! ¡Joder, eh! ¡Ahora la decisión invada al rival! ¡Qué gol tan bonito! Este equipo tiene mucha confianza en su capitán Y está claro por qué Un golito para cada equipo Uno a uno en el luminoso Paladino Entra en zona peligrosa Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo ¡Qué peligroso! ¡Vamoooool! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Pero es que lo que hay que hacer es tocar rápido y bien, tío A ver si... El jugador que esté más... Más... Más desmarcado, tío ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Todos los goles valen lo mismo! ¡Y que lo digas, Manolo! ¡Y que lo digas! ¡Mira, mira! ¡Morena, Toni! ¡El gol se lo ha suelto! Pues los datos están ahí Las cifras de posesión de ambos Están muy igualadas Compartir es vivir, Manolo Las cifras vienen a confirmar lo que se ve en el campo Podría haber una buena ocasión Estos tíos saben lo que se entran entre los pies ¡Mírales, mírales! Digo, ¿me he hecho un autopase? Pues hazme caso No hagas la entrada después de eso Que la había cerrado Por experiencia Estamos en la recta final del encuentro 15 minutos para la conclusión Estamos on fire Esa falta podría ser sancionada con tarjeta Bigote, bigote prepuber Es que lo sabía, tío No, lo sabía, tío Fuera de juego Fuera de juego, tío Fuera de juego, tío Fuera de juego primero, tío Es que eso no es falta, tío No es falta A mí me pitan falta porque soy negro No jodas, tío Bien, bien Están nerviosos Oh, no Venga El árbitro tiene una pequeña papeleta El ataque ¿Lo ha echado? No, me voy a poner la cámara esta, tío Ay, está creando peligro Corta la jugada Tío, no ¿Qué ha pasado? Balón dividido tras esa entrada Solo quedan algunos minutos de juego Y aquí puede pasar cualquier cosa Desde ahí podría incluso tirar Como siguen así empezamos a oír Oles en la grada Espera, Tony No, no, no Es que no la llevo yo No, la llevaba mi prima No Pero es que lo Os lo digo muchas veces Que cuando me agarran No llevo yo el balón Lo ha visto claro Pero yo no las tengo todas conmigo Pina, pina Pina He visto tarde Qué poquito le ha faltado Y le ha hecho señal El partido que termina con 2 a 1 Hoy me he quedado Hoy me he quedado